La paz del Señor sea con todos ustedes. Qué alegría, hermanos y hermanas, estar aquí una vez más en este su programa La Red. Charlas católicas para la mente y el espíritu. Gracias por mantenerte en sintonía de Televida, el canal católico de toda la familia. Recuerda orar por este canal, recuerda donar también. Cualquier monto de donación, 500 pesos, 1,000 pesos. Mire, nuestros hijos deben vernos más allá de la experiencia de gastar, de comprar para consumir. Nuestros hijos debemos empezar a darle la experiencia de donar, de comprometernos con las causas que favorecen al menos favorecido, de comprometernos a sostener los bienes que nos dan bien. Porque si usted y yo experimentamos bienestar en la iglesia, es nuestra responsabilidad mantener ese bienestar. Es nuestra responsabilidad mantener ese templo, apoyar al sacerdote en su manutención, que existe y vive para servirnos. Ocuparnos de que la parroquia esté limpia, pintada, decorada, con jardines bonitos, de que la pondamos a acondicionar con aire acondicionado, de que los invitados nuevos que vayan a nuestra parroca tengan una experiencia agradable de estar en presencia de Cristo, que no les esté distrayendo el ruido o el calor o los insectos, porque los parroquianos que estamos ahí hemos adecuado eso para que la gente esté enfocada en la celebración de la palabra, pero sobre todo estén enfocadas en ese gran acto de amor que se da en el altar. Eso se logra si educamos los niños desde pequeños a donar. Así que busca una alcancía y póngale ahí iglesia, parroquia, televida, y que el jovencito, la jovencita, el niño, el adolescente, el adolescente, semanal o diario deposite algo. Cuando un hijo, cuando una hija, cuando tú, hermano o hermana, eres depositario, devuelves un poco de lo que el Señor te da, eres agradecido. Es una forma de agradecer. No es suficiente ir al Santísimo o ir a la Eucaristía y decirle, Dios, gracias por la vida, la salud y el trabajo. No es suficiente. Meta la mano en los bolsillos y diga, gracias, Señor, toma, ahí está lo tuyo. Yo me quedo con lo mío. Así que dele lo suyo al Señor. De lo que tú recibes, algo es del Señor. Dele lo del Señor al Señor. Porque hay algunos que le dan al César lo del César y le dan al César también lo del Señor. Y el Señor quiere lo que es de él para él. Y lo que es del César, del César. Lo que es de Dios, no se lo dé al César también. Bien, dele lo de Dios a Dios y lo del César al César. Usted me entendió, ¿verdad que sí? Bueno. Seguimos, hermanos y hermanos, con la serie de programas Plenitud del Ser Humano. Creciendo a la estatura de Jesucristo, tomado de este libro del hermano Salvador Gómez, que a la luz del Evangelio de San Juan y por la asistencia del Espíritu Santo, él hizo un resumen de 70 cualidades humanas de Jesús que él nos invita a que incorporemos a nuestra vida, a que las modelemos, a que las vivamos y entonces nos vamos a parecer a Cristo. ¡Soremos Cristo! La gente va a decir, tú eres cristiano, en ti está Cristo, por cómo actuamos, cómo respondemos, cómo nos manejamos. Y ya vamos por la cualidad 61 de 70. Solo nos quedan nueve para terminar el libro y la serie de cualidades. Y vamos a leer esta cualidad, número 61, tomada de San Juan 16, versos del 1 al 4. San Juan 16, 1, 4. Os he dicho esto para que no os escandalicéis. Os expulsarán de las sinagogas e incluso llegará la hora en que todo el que os mate piense que da culto a Dios. Y esto lo harán porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Os he dicho esto para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. No os dije esto desde el principio porque estaba yo con vosotros. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Bueno, esta cualidad, el hermano Salvador en el libro nos dice o la resume como que Jesús es realista. Jesús es realista. Jesús le deja dicho a sus discípulos lo que va a pasar. Jesús fue claro, fue sensato y sabía que la revolución, la transformación, la conversión que él le estaba invitando a hacer a sus discípulos, irrumpiendo las costumbres, no irrumpiendo las leyes, irrumpiendo las costumbres que a beneficios y a conveniencias de algunos las habían hecho leyes para mantener al pueblo oprimido, manejado, subyugado. Jesús invita a sus discípulos a vivir de una forma diferente, disruptivo, que irrumpe la tradición de cómo manejarse, de cómo inclusive servirle al Señor. Y eso molestó al estatus quo, a la forma de gobernar, al establishment, a lo establecido. Los que tenían el control social, los que tenían el control eclesial, los que tenían el control político, evidentemente y eminentemente veían peligrado su autoridad y su estatus y sus condiciones por un pueblo que despertaba, por un pueblo que reconocía un Dios de amor, un Dios de bondad, un Dios de acogida, un Dios que no juzgaba, un Dios de cercanía, un Dios que ponía la línea, ponía a todo el mundo vertical, todo el mundo es igual, porque en aquel tiempo, en el tiempo en el que Jesús estuvo aquí en la tierra, el Dios, como lo habían construido algunos, era horizontal. No, 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 yo estoy aquí arriba, yo estoy más cerca de Dios, después está todo el mundo ahí abajo, para llegar a Dios tiene que ser a través de mí, a través de nosotros, etcétera, etcétera, etcétera. Y Jesús vino a irrumpir, gracias a su Padre y a Él, a irrumpir esas costumbres, esas leyes pervertidas, esas costumbres que la hicieron leyes, porque no eran leyes, para favorecer a algunos. Y entonces nos da la oportunidad a todos de experimentarnos criaturas de Dios, de experimentarnos de igual forma hijos de Dios, a pesar de la circunstancia en la que nos encontremos. A pesar de que naciste pobre o con una discapacidad, a pesar de que no tenés las mejores condiciones, eres hijo de Dios, antes no, en ese tiempo, si usted le estaba yendo mal, significaba que usted estaba fuera de la gracia de Dios, que usted no era bien visto por Dios, imagínense, imagínense. Bueno, y Jesús al parecer, esto lo dice, no conozco todo el contexto en el que Jesús tuvo esta conversación con sus apóstoles, porque le dice, finalizando esta cita, no os dije esto desde el principio porque estaba yo con vosotros. Probablemente, Él lo dice después de la resurrección, Él dice esto. Y el hermano Salvador, aquí en su libro, nos dice, cuando un líder prometa desde darte toda felicidad, completa satisfacción, buena suerte en el amor y en los negocios, y además te diga que siguiéndolo a Él, nunca tendrás problemas, ni enfermedades, ni dificultades, etcétera, aléjate. Cuanto antes de esa persona o de ese grupo, o al menos prepárate para sufrir grandes decepciones. Él nos dice que Jesús, nos lo dice, Jesús le dijo a sus discípulos lo que iba a pasar. Inclusive, Saulo, San Pablo, que antes de negarse a sí mismo, porque Saulo fue una negación, no, ya Saulo no podía seguir siendo Saulo, Saulo fue Pablo, se negó a sí mismo. Antes de la negación, que es la conversión de Pablo, Saulo estaba haciendo lo que él creía correcto, y lo que las leyes y las tradiciones de ellos creían correcto, asesinando y acabando con los cristianos, y lo estaba haciendo muy eficazmente. Y tuvo el Señor que interrumpir la eficacia que estaba teniendo San Pablo. Y le dijo, quiero esa eficacia, quiero ese foco, quiero esa energía, quiero ese amor, quiero ese talento, quiero ese compromiso que tiene Saulo, lo quiero en mi equipo, lo quiero para mí. Y entonces, Jesús le dio una experiencia de él a Pablo. Que los evangelios no pueden definir todo, porque nada más fue una luz. Pero tú y yo sabemos que Cristo es más que una luz. ¿Quién sabe toda la experiencia que tuvo Pablo en su cuerpo, de Jesús? Para desde ahí llamarle Señor, ¿quién es? Mira, porque cuando Cristo da una experiencia viva de él, no hay vuelta atrás, hermanos. No hay vuelta atrás como Pablo, un hombre que estaba cerrado a banda, como decimos aquí en República Dominicana. Que su compromiso era acabar con los cristianos. Y tú sabes qué hizo después de la experiencia de Cristo. Se puso cerrado a banda, que entonces todo el mundo tenía que ser cristiano. Y ese nivel de compromiso es el que espera a Jesús, de ti y de mí. Hay gente que es muy alegre, muy enérgica, fiestera, emprendedora. Y cuando tienen una experiencia de Cristo, entonces se recogen. Y dejan la saltadera, y dejan los chistes, y dejan la cantadera, y dejan de armar las reuniones. Porque no, no, San Pablo lo dice en algún lugar de su evangelio. Sigue haciendo lo que estabas haciendo al momento de tu conversión, pero para Cristo. Hermano, si usted es un experto al mando fiesta, arme la fiesta para Cristo. Si usted es un hombre alegre, una mujer alegre, espontánea, solidaria, siga haciéndolo en nombre de Cristo. Si tú eres un hombre emprendedor, una mujer emprendedora, que tienes éxito en todas las estructuras organizacionales que emprende, pon ese don al servicio de Cristo y crea instituciones cristianas funcionales. Ven a la iglesia, que se necesita tanto de laicos con experiencia de gerencia, de sostenibilidad, para poder ayudar a un pueblo que no está formado, un pueblo que tiene muchas necesidades. Se necesitan San Pablo en la iglesia hoy, que estén dispuestos a tener y a entregar todos esos carimas particulares y eficaces que tienen al servicio de la iglesia. Jesús, hijo de David, tráenos y mándanos San Pablo a la iglesia. Tráenos, Señor, a toda esa gente que en el mundo secular está haciendo cosa grande y trascendente. Interrumpe sus vidas, Señor, como interrumpiste en un momento la de San Pablo, para que te sirvan, Señor, para que nos acompañen a comunicar tu reino, para que nos acompañen a comunicar tu palabra, para que nos acompañen a decir y a comunicar que vivir contigo y en ti es la mejor forma de vivir. Señor, trae más San Pablos a tu iglesia. Trae a muchos Saulos a tu iglesia. Los necesitamos, Señor. Y más adelante, el hermano Salvador nos sigue diciendo lo que Jesús nos dice en el Evangelio. Así pues, todo el que oiga estas palabras mías y las ponga en práctica, será como el hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y embistieron contra aquella casa. Pero ella no cayó, porque estaba cimentada sobre la roca. Y todo el que oiga estas palabras mías y no las ponga en práctica, será como el hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y rompieron contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí una vez más, a través del Evangelio de Mateo, Jesús es realista. Él te está diciendo, Él nos está diciendo. Si vives como yo te invito a vivir, a pesar de los embates que tengas en la vida, de las turbulencias que tengas, de las tormentas en las que te veas envuelto, ánimo, tranquilo, no vas a sucumbir. Como Él dice en otra parte también de su Evangelio, Él no te ve evitar el zarandeo. Pedro, Pedro, estoy orando por ti porque el maligno le pidió permiso al Señor para zarandearte, pero estoy orando por ti para que se fortalezca tu fe. El zarandeo no nos lo despinta a nadie, hermanos, hermanos. Vivimos en un mundo físico. Vivimos en un mundo con voluntades diferentes, con una voluntad y una pecabilidad colectiva. Algo nos va a tocar de eso siempre. Pero nunca, en el nombre de Cristo y con su compañía y con su auxilio, y el auxilio de la Madre, nunca vamos a sucumbir ante esas tempestades. Si cimentamos nuestra casa, nuestra vida en la roca, y tú sabes cuando se menciona la palabra roca, Pedro, la iglesia, la iglesia católica, roca. Pero, pero, si no haces caso a lo que Cristo invita, bueno, dice que vas a ser como el hombre insensato, imprudente, que edifica a la ligera, que edifica en la arena, que cualquier brisita, se lo lleva. Cualquier ruidito, lo intranquiliza. Cualquier tempestad, le desvanece todo. Así que, hermano, ¿cuál está siendo tu experiencia en la vida? ¿Estás creciendo firme porque estás en Cristo Jesús o se te está diluyendo y deshaciendo todo cuanto emprende porque lo quieres hacer a tu manera? La soberbia que a veces nos ocupa nos hace siempre querer hacer las cosas a nuestra manera. Y a veces tu manera funciona, pero necesitas de la protección, el auxilio del Señor y de la fuerza sensata, porque andan otras fuerzas en el mundo que su única ocupación es arruinar el ser humano, no liquidarlo. Liquidarlo no pueden. Los seres humanos físicamente, solo otros seres humanos, las circunstancias lo liquidan. Pero el maligno nunca puede liquidar a un ser humano. Pero puede seducir a otro humano para que liquide a otro ser humano. Pero el maligno, como no es dueño, ni tiene el permiso de hacerlo, no lo hace. Su única función, que Dios lo reprenda, es arruinar el ser humano. Ver al ser humano caído en sufrimiento, que no experimente plenitud, que no experimente bienestar. Vivir en Cristo y vivir con Cristo es vivir en la plenitud, en la gracia, en el gozo, a pesar de las circunstancias. Y es lo que muchas veces, mucha gente no termina de aceptar y ver. Quieren mejor seguir en el sufrimiento y no humillarse, poner el corazón en el humus, en el piso, de decir, Señor, mis capacidades, mis estudios, mis formaciones no han sido suficientes. Porque a pesar de tener empresas exitosas, estoy perdiendo mis hijos en los vicios. Estoy perdiendo mis hijos. Estoy perdiendo mi matrimonio. Estoy perdiendo la confianza en la gente. Estoy perdiendo mi salud. La soberbia no los deja. Que el Señor tenga misericordia y piedad de ellos. Y la gente que tienen al lado, orando por ustedes, que no desfallezcan. Hermanos, no desfallezcan en orar por tu esposa, por tu esposo, por tus hijos, por tus amigos, por los familiares que puedan estar cegados por la soberbia. Cegados por la información, cegados por creer que ellos tienen todo controlado y no necesitan a más nadie, solo que sus recursos. No dejemos de orar por esas personas. No dejemos de orar. Jesús, en su doble naturaleza de Dios y hombre, fue realista y sensato. Le dijo a su comunidad lo que iba a pasar. Los advirtió, los formó, para que cuando le llegara el momento, no digan, no piensen que Jesús no lo dijo. Todo lo dijo. Por eso, hermanos, con esto voy concluyendo. A pesar de que te expulsen de los lugares santos, de la iglesia, de la parroquia, como decía Jesús, los expulsarán de la sinagoga. A pesar de que quieran matar tu reputación dentro de la iglesia, en la parroquia, en el ministerio. A pesar de eso, mantente firme en la fe. Mantente firme en el Señor. Porque no se trata de ti. Es como dice Cristo. Esto lo harán porque no han conocido a mi padre ni me han conocido a mí. No se trata de ti, hermano. Mantente en la roca. Mantente en la iglesia. Mantente en Cristo. Porque Él no nos dijo que eso nos iba a pasar. Si cedemos, entonces aquellos, los que le sirven a aquellos, habrían triunfado. Que el Señor nos fortalezca la fe. Que el Señor nos fortalezca la fe de toda la gente que oran por los no conversos. Que se mantienen orando, intercediendo por los familiares que todavía no han conocido a Cristo. O que Cristo no ha puesto su mirada en ellos. Que el Señor nos fortalezca la fe. Que la madre nos acompañe en el dolor, como acompañó a su hijo en la cruz. Para que siempre también nos acompañe en el gozo de Pentecostés. Que el Señor le bendiga y nuestra madre, la Virgen de la Alta Gracia, nos acompañe siempre. Hasta un próximo programa, queridos hermanos.